Tengo un plan. Me piro. Estoy harta de tanta crisis y de tanto mal rollo. Me voy a vivir a Tailandia. ¡Qué ojeras! Total, por cinco euros al día te alquilas una cabaña frente al mar. Nadando con las tortugas y buceando con los pulpos marinos. Cada noche fiesta, full moon party. ¡Dunga, dunga! Y me enrollaré con un surfista buenorro. Oh, no, 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 mi sueño. Un buzo cachas. O con los dos, un trío. Oye, Mario, que me tomo un año sabático. Del curro y de ti. ¿Tienes un plan? Es igual. La vida es chula. Tengo un plan. Voy a decírselo a mi familia. Papá, mamá, esta es la persona con la que quiero pasar el resto de mi vida. Uff, así no. Mamá, ya sé que tu preferido era Nacho, pero créeme, no hay color. Me hace muy feliz. Cada día tres veces. ¿Esto te queda bien? Mmm, pibón. Al principio a mi padre le va a chocar, pero luego le encantará. Y a sus amigos también. Mamá, esta es Claudia. Papá, es brasileña. Le encanta el fútbol. ¿Tienes un plan? Desigual. La vida es chula. Tengo un plan. Sí. Este año no pasa. Tío, está buenísimo. Pero mono que te mueres de mono que dices, ay, me acuiste con él y punto. Y pasa por al lado y piensas, ¿lo tiro ya? Yo cuando le veo con aquellas camisetas que le quedan como... Le metí a la mano por aquí. Toma, que digan lo que quieran las de contabilidad. ¿Pasa que es, guapito? Sí, bueno, vale, es mi jefe. ¿Y qué? Que sea mi jefe, bueno, pues... Casualidades. ¿Tienes un plan? Desigual. La vida es chula.